Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com aquí en la Plaza Mayor de Guadalajara si usted lo está escuchando en la radio merece la pena que venga al Dublin House que es donde hacemos este programa porque les va a gustar además como siempre tomando un aperitivo excelente y estoy con un amigo, un hermano prácticamente César Costales, doctor en medicina y que nos va a hablar de lo que él quiera porque en estos programas mi jefe no dice nada en contra de ello y sobre todo hablar de un poquito de golf ¿Qué te parece la idea? Me parece fantástico, antes que nada un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven muchísimas gracias a ti por invitarme a este programa Sube más a voz No hace falta que te acerques, solo que subas un poco más tu tono de golf Bueno, agradecerte la invitación a este programa y hablaremos pues de fundamentalmente del punto de vista de un de un aficionado al golf Yo juego contigo al golf y nos hemos reído mucho además jugando de un aficionado que me gusta y que bueno pues por el hecho de ser médico pues tenemos un poquito más de conocimiento de las posibles lesiones que puede acarrear unas malas posiciones en la práctica de este deporte Además eres un médico versado, ilustrado y viajado porque eres un hombre que nace en Ecuador ¿Cierto? ¿Cierto? Que está unido a España desde hace 20 años 32 años 32 años nada menos Bueno, 5 años más que tu edad 5 años menos que tu edad Muchas gracias Y también a Estados Unidos Incluso tienes un hijo mayor de los marines de los Estados Unidos ¿Cierto? Sí, sí A Venezuela Macho, ese trozo de vida luego me lo tienes que contar Vamos a hablar de golf, pero de eso también Encantado Porque estoy seguro que a toda la audiencia les va a gustar Y llegas aquí nada más y nada menos que hace 32 años, que se dice pronto Y cuando llegas tú al golf realmente Bueno, al golf llego a través de mi suegro, un doctor en optometría en Estados Unidos En California, ahí en San Rafael, una ciudad muy bonita frente a la bahía de San Francisco Y bueno, él no concebía que un médico No jugara a jugar al golf Me imagino que para los norteamericanos es algo Imprescindible, ¿no? Sí, sí, imprescindible que un médico tiene que jugar al golf Pues yo no sabía ni J del golf, ni que existía Bueno, un poquito, pues fui aprendiendo con él Me llevó al campo, fuimos a verlo Y empecé, me entró el gusanillo Y al regresar de Estados Unidos Vengo a España a estudiar La especialidad aquí Sí Y con los compañeros del hospital Pues me empezaron a llevar al campo de golf Y así empezó mi juego O sea que llevas más de 40 años jugando al golf, tal vez Practicando Practicando Porque me van enseñando según vamos jugando Mis profesores, todos han sido mis compañeros Médicos que han estado conmigo Mis jefes Y bueno, pues hemos podido jugar en diferentes campos de España Que por cierto son preciosos la mayoría España tiene una gran cantidad de campos muy hermosos Este programa se ve en Latinoamérica Se ve en Estados Unidos Que es el tercer país donde más se ve Y donde más se oye Y curiosamente Eres un jugador internacional Porque has jugado en medio mundo No, tanto en medio mundo no En Estados Unidos, en Ecuador, en Venezuela Bueno, ya no está mal, ¿no? No, no está mal Un par de partidos de vez en cuando Me gusta el gol ahora Que ya soy un abuelo con mis nietos En Estados Unidos Y cuando voy a visitar a mis nietos Pues Vamos a un campo municipal Que está muy cerca de casa de mi hijo Y practicamos algo con los niños Y les vamos enseñando un poco los movimientos Y ya se van defendiendo Con cinco añitos del mayor Ya se defiende muy bien Mira, me has dado una idea Que no habíamos hablado previamente Porque hemos preparado un poco el programa Siempre lo preparamos ¿Qué diferencia hay entre jugar en Estados Unidos y en España? Quiero decir, tú hablas de campo municipal Seguramente facilidad de acceso Facilidad de precio Otra historia Sí, ese campo es gratis Gratis Es un campo que está dentro de un... Son nueve hoyos muy cortitos Pero bueno, para la approach Para el pad Pues tan fenomenal, ¿no? Y sobre todo para aprender o iniciarse con niños Son fantásticos Dentro de una urbanización o algo así ¿O qué? No, de un parque público De un parque público Tú entras, juegas Y ya está Sí, está vallado Separándolo de las diferentes zonas del parque Pero tienes tú el acceso y ya está No me extraña que haya un número De alrededor de 40 millones o 35 millones de licencias Tienen muchísimas licencias Lo que pasa es que sí, los campos Claro, para ellos es un campo normalito Un campo superior es bastante caro Eso sí es verdad No, claro, como en todas partes Aquí Valderrama te cobran 350 euros por jugar Y es Valderrama Sí, sí, sí Bueno, aquí tanto Los campos son excelentes Creo que merece la pena Lo último que jugamos contigo fue... Muy divertido Muy divertido Un campo sencillito Me encantó No, vamos a jugar más Este año ya te contaré Algún torneo, alguna historia Vamos a jugar más Ya lo verás Oye, y en Ecuador Yo no he jugado nunca al golf Tú me decías que habías jugado Sí, jugué un par de partidos allí Con amigos también Y son... Hay menos facilidades Porque hay menos campos de golf Es un país pequeñito Con una orografía un poco difícil Sobre todo de donde soy yo Que soy de la parte de las montañas Y hay poquitos campos de golf Pero, bueno También hay poquitas licencias Es lógico que ellas Es lógico que hay poquitos campos En concordarse con la cantidad de gente que hay Pero son countries Como en casi toda Latinoamérica Temas cerrados No públicos, supongo Socios No públicos, no Hay que ser socio Y si te invitan Pues igual que aquí No, no, lo mismo Funciona Funciona más o menos como aquí Sí, sí En Venezuela sí he jugado una vez Y evidentemente era country también Era cerrado Era club Y había que tener una invitación Si no era imposible, ¿no? ¿Ves mucha diferencia entre el golf en Estados Unidos El latinoamericano El español O es golf en cualquier parte Y no hay diferencias significativas? Hombre, el acceso al golf aquí está mucho más Más sencillo, ¿verdad? Más sencillo porque es más asequible Al poder adquisitivo de la gente También en países de Sudamérica El poder adquisitivo para acceder a equipos Claro A campos Pagar las tasas que cuesta jugar Es muy difícil Muy, muy difícil Está mucho más restringido A gente que tenga un nivel económico Un poquito más alto Pero aquí es Aquí es mucho más sencillo Hay cosas muy baratas En Estados Unidos Pues, ya te digo Hay zonas Campos gratis Tú puedes practicar tonillos Pero luego ya cuando Quieres tu Tu trabajo Pues vas a A otro tipo de campos Y a gastarte el dinero Como en todas partes Pero bueno También te lo gastas en el cine, ¿no? También, también También, también Bueno, yo creo que es el momento De hablar, si te parece De golf específico Y de medicina ¿Te parece buena idea? Sí, me parece fantástico Estabas contándome Que hay una serie de lesiones Antes de empezar Me contaba César Que había una serie De lesiones típicas Y una serie de situaciones típicas Que llevaba al jugador de golf Por cierto ¿Tú te has lesionado Jugando al golf alguna vez? De momento no Bueno, eso es bueno Yo creo que he recibido Buenos consejos De mis maestros Que he aprendido con ellos Pues a medida que jugábamos No de verdad práctica Como tal, no Directamente entramos Al primer torneo Y fíjate que mi primer torneo Aquí en España Fue en Las Matas ¿Ah, sí? Campo Dificilísimo Ese era mi campo ¿Y andando? Para mi gusto Andando Pues vaya inicio, macho Si no me lesioné ahí Yo creo que ya no me lesionaré Nunca más Les dio tiempo En todas las horas que duramos Les dio tiempo A enseñarme Lo que es fundamental Para evitar las lesiones En el golf Tener una buena postura Tener a hacer bien los movimientos Y que Acabar bien los golpes ¿Cuántas bolas perdiste? Diez Diez, ¿verdad? Solo perdí diez bolas Pero bueno Poca cosa No Se llama realmente Las Matas Es el nuevo campo El nuevo club de golf de Madrid Se llama así Al encambiar el nombre No, no Siempre se ha llamado así Pero todo el mundo lo conoce Por Las Matas Pero se llama Nuevo club de golf de Madrid Lleva desde los años 60 Ha sido mi club Cuando yo empecé hace 20 años Ahí aprendí Bueno, empecé en el Saler Estuve 15 días Con una extraordinaria persona Y profesora Que se llama Mari Carmen Navarro Y luego Lo más cerca Que tenía Era ese campo Que tenía la oficina A 400 o 500 metros Y aprendí ahí Y continuo Yendo a jugar Porque ahora A pesar de que estoy en Guadalajara He estado dos o tres veces Este año Y continuo La relación con mi maestro Manolo Gómez Trigo Manolo Que te quiero mucho Que tengo que ir a verte Este hombre juega Fantásticamente Y me ha dado Los consejos muy buenos Del último torneo Que hicimos Bueno El último torneo Que jugué Que de Yo No contigo Sino que lo jugué en Murcia El otro día Que de el tercero por la cola Así que muy bien No jugué Pero bueno Esa es otra historia Pero es importante Los consejos De la gente Que ha jugado mucho Y que sabe bien De los movimientos Y se nos fue No, no, no Está ahí Está ahí Es que ha salido La protección de pantalla Que es lo que suele pasar siempre Y bueno Bueno Hablando de Cuéntame cosas de medicina Sí, así yo voy tomando El aperitivo Que está rico Hay diferentes tipos de lesiones Las lesiones suelen ser En miembros superiores Miembros inferiores Y sobre todo La espalda Los de los miembros superiores La lesión Una de las lesiones Más frecuentes Cuando uno está empezando Al agarrar El grip Si lo agarras mal Puedes lesionarte Un hueso Que está en la palma De la mano Que se llama Hueso ganchoso Al dar el golpe Contra Contra El césped Y sacar la chuleta Puedes romperte El hueso ganchoso Como te digo Puede haber una fractura De ese golpe ¿No? Qué curioso Sí Esa es una de las fracturas Más frecuentes En el golpe Luego las lesiones También de dar un mal golpe Pueden realizarse En lo que se llama Codo de golfista ¿El codo de golfista? ¿Cómo es? Que es a la inversa Del codo de tenista Ah, sí El codo de tenista Es una epicondilitis externa En cambio El codo de golfista Es una epitrocantilitis Es en la parte interna Del codo O sea, es lo mismo Una inflamación De los ligamentos Que insertan En el hueso Del interno del codo Y esa es la misma sensación ¿Pero es producto de qué? ¿Jugar mucho? ¿Jugar mucho y mal? Del mal golpeo Del mal golpeo Curioso Eso sería En los brazos En la colocación Sobre todo En el swing Puedes producirte lesiones Si tienes muy baja la cabeza O los hombros muy bajos Puedes tener Dolores de las cervicales Lesiones de los hombros En el golpeo Propiamente dicho Hablamos de las lesiones Del codo Puedes también lesionarte La columna Al hacer el swing Y en el final En el finish Puedes terminar Lesionando Los aductores ¿También? Los aductores Madre mía Para que luego digan Que esto es un juego Y no es un deporte ¿No? Ya puedes acabar lesionado De todas partes Sí Puedes tener lesiones De los miembros inferiores Y de los miembros superiores Aparte de los de la columna También suelen haber Fracturas de las costillas Pero por fatiga Sí En el momento En que terminas el golpe También puedes sobrecargar El pie Sobre todo el pie Que está más externo Sí, apoyando Claro Y romperte los huesos del pie Es muy normal Ver a los jugadores Que con el impulso Mueven el pie Y doblan Doblan el tobillo Y se pueden hacer fracturas De los huesos del metacarpo Claro Son los huesos Del empeine Sí, sí Y lo de las costillas Yo recuerdo que al principio Me dolía muchísimo aquí Cuando empecé Y precisamente debe ser eso ¿No? Alguna costilla Que me molestaba Por el golpe Es sobre todo En la rotación Ahí viene la rotación Tenga en cuenta Que en la rotación Del swing La mayoría del swing Lo tienes que hacer Con la cadera Sí Y si lo haces mal Lo estás haciendo Lo estás haciendo Con la espalda Ahí vienen las lesiones Al hacerlo con la espalda Claro Ahí produces Porque la primera parte Del swing Se hace con la cadera Que es más o menos Unos 35 grados Y el resto del swing Hay que hacerlo Con los hombros Que es lo que hace Los homóplatos Sí Que rotan sobre la espalda Y son los que terminan el golpe Ahí tienes un finish perfecto La espalda tiene que quedar en I Sí Porque al terminar En el finish Terminando en una posición C Te queda arqueada la columna Y vienen todas esas lumbargias Que son tremendas Y suelen ser muy crónicas ¿Cómo resolver el problema? Tú tenías la fórmula Fórmula Un buen maestro Un buen maestro Efectivamente Esa es la fórmula Alguien que te enseñe Alguien que te enseñe Alguien que te corrija Sobre la marcha La posición El levantamiento del palo El swing del palo Y el finish del palo Alguien que te observe Y hacerle caso Tener claro Que con una determinada edad Como la mía Por ejemplo No puedes intentar tener El swing de Rory O de Tiger Que ahora está de gracia Pero bueno Y buscar el swing Que se adapta a ti Y que puede conseguir Un buen resultado Sin generar una lesión Hay una serie de consejos Que dan los traumatómodos Sobre todo los americanos Que son Sí, sí, sí Eso A dar muchos consejos Estos Aconsejan Tener una buena forma física Bueno Eso es imprescindible Claro Imprescindible Como para todo deporte Tener una buena forma física Luego Antes de empezar a jugar Hacer un buen calentamiento Calentar los músculos Estirarlos Extenderlos Llegar caliente Al partido Y luego Que no hay que matarse A romper la bola Que hay que hacer Swings Suaves Justos Cuanto más suave Más lejos vas siempre Sí Es verdad A veces que la quieres romper Y lo que haces es romperte Tú mismo Te rompes tú No es curioso Porque eso que acabas de decir De los estiramientos Yo te lo quería preguntar No sé Hablando con una fisioterapeuta Italiana En otro programa anterior Con la cual tuve cierta relación Hace un año O año y pico Ella me comentaba Que no era bueno Hacer estiramientos Antes de empezar Y que era mejor después Yo no sé si eso Es así Bueno yo hablaba De estiramientos Para calentar los músculos Claro No como terapia A un sobresfuerzo muscular Si viene bien A posterior del partido Hacer esos estiramientos Que de hecho Los fisioterapeutas Lo hacen Como tratamiento Toda esta serie De problemas Como las lumbalgias Claro Y calcias Entonces empiezan A darte masajes O estiramientos musculares Cuando son lesiones Únicamente por eso Otra cosa son ya Las lesiones Que de desgaste O de fracturas O por ejemplo Lesiones de los ligamentos ¿No? Como pueden ser Las sinovitis De la palma de la mano O sea ¿Qué es la sinovitis? Sí, sí, sí Una inflamación De los tendones Flexores de la mano Ah, claro Por agarrar Por agarrar muy fuerte Tú agarras muy fuerte El grip Puedes terminar teniendo Como hormigueos En las manos Y puedes desencadenar En un síndrome De túnel carpeano ¿Qué es? Que es eso Una inflamación De los nervios Flexores de la mano Entonces Que no corren bien Por una corredera Que hay en la muñeca Producto de una inflamación Producto de una inflamación Del exceso de fuerza Y cuanto más sigas jugando Peor Claro Mientras más sigas jugando Si no te has recuperado Eso es otro de las De los consejos De los traumatomas Una vez que tengas una lesión Hasta que no estés curado No puedes jugar Si no Se va a hacer crónica Y no te la curas nunca No la curas nunca Efectivamente Nunca Nunca Y me ha gustado mucho El tema que has comentado De estos estiramientos Que Porque claro Tú lo que acabas de decir Es calentar los músculos Estirarlos Para poder jugar Y luego Hacer el estiramiento posterior Para evitar lesiones Y para Sí Igual que cualquier deportista Te voy a pillar en algo ¿Cuánto tiempo calientas tú Antes de empezar A jugar al gol? Porque en casa del herrero Cuchillo de palo Seguro A veces sí Eso sí es seguro Lo que pasa es que Cuando uno llega a un partido Estás Siempre te tienen esperando Siempre tarde Y estás deseando empezar Quizás ahí ¿Qué sería bueno? Dedicarle 5 o 10 minutos Tener el valor suficiente En ese momento de la espera Estás esperando En vez de estar Desesperado por jugar Aprovechas para hacer Una serie de movimientos Suavemente Y llegas ya al partido caliente Luego ya Una vez que Camines el primer rollo Seguro que ya vas Ya se entra en calor Efectivamente O sea que por lo menos Dedicarle ese tiempo A calentar 5 minutitos Mientras esperas Que salgas de adelante Según En el Esta semana pasada Hubo un torneo Que no recuerdo el nombre Que un jugador Profesional Llegaba lesionado No calentó siquiera Y solamente dio el primer golpe Porque Según las normas del torneo Si daba el primer golpe Ya tenía derecho A cobrar el premio Porque era invitacional Se llevó 55 mil dólares Por dar un golpe Por dar un golpe Y ya estaba lesionado Y todo Pero el caso del amateur No es así No, no, no El amateur Si se lesiona Es para toda la vida Y lo tienes crudo Claro Si esto es un deporte Que nos satisface Y nos quita Estrés de tu trabajo diario Es genial para eso Es fantástico Y además Te relaciona con gente Con la que tú quieres Estás a gusto Esto es para disfrutarlo Con amigos Con amigos Con la que quieres La familia Yo voy con mis niñas A jugar Entonces Si te quitan eso Eres muy competitivo tú No, a mí no me importa Ganar Ni perder Yo tampoco Cada vez menos Yo lo disfruto Aunque quede el último Si, a mí me da igual también No me preocupa No me preocupa Lo que me interesa Es salir al final Me fastidia un poquito Pero Hombre Yo soy contento Estoy contento Con no perder muchas bolas Si, eso es básico Hay muchos torneos Que te regalan las bolas Y entonces ahí Joroba más todavía Porque dices Mira, me voy a llevar las bolas A casa Ya tengo el Y las pierdes todas Yo creo que he ido mejorando A lo largo de los años Estaría mal si no lo hiciera Pero bueno De perder 10 bolas Ahora en un partido Pierdo una o dos Como mucho Es que empezar Empezar en las matas Es duro Es un campo duro Para empezar Yo Siempre me acuerdo Del hoyo 18 Que como no caigas Te acordarás Si, está Yo he ido con mi profesor Y mi profesor Que tiene Ahora mismo 15 años Menos que yo Entonces también los tenía Pero era mucho más joven Evidentemente Cuando empecé yo Hace 20 años Él iba subiendo En zig zag Porque no había manera De subir directamente De golpe Porque era súper complicado Y además Súper pesado Y muy cansado Es un campo duro Menos mal que Yo un poco más joven Bueno Y se pudo hacer Aunque El último yo Como tú dices A mí Me vinieron a buscar En Buggy Porque ya no soy Pero es un campo Que me merece la pena A mí Sí, a mí me encanta Me encanta Hay otro campo Muy cerca de aquí Que tenemos que ir un día Te voy a invitar Se llama El Robledal Que se parece A una barbaridad Y yo creo que Es peor todavía Duro como un demonio Pero lo hacemos En Buggy Nos dejamos de historias ¿Te parece? Sí, ya para nuestra edad Sí, hay que ir Al mío Solto la mía No, no Yo estoy La misma quita que tú O sea que por allá andamos Oye Lo que vamos a hacer Es una pequeña paradita Les damos unos consejos A todos nuestros radioescuchas Y youtubers Videntes Y volvemos de inmediato Y por favor Presten atención A algo muy importante Que es nuevo Que es un torneo El séptimo torneo Del circuito senior de Galicia Para nosotros Senior O sea Fantástico En Mondariz Es la final Hay una final paralela Hay distintas pruebas Hay pruebas A lo largo de los próximos meses Ahora en julio También en septiembre En distintos campos de España En Madrid En Andalucía En Valencia Son pruebas clasificatorias Pero si usted no tiene tiempo O no puede más que participar en una Va a llegar a la final Porque hay una final paralela Donde lo que va a disfrutar Es de comer Como no se come en otra parte En Galicia De cuatro días De tres días En un spa De cuatro días Y tres noches En un spa Que es fantástico Que es Mondariz Y de un campo excepcional No sé si has jugado en Mondariz Que es una preciosidad De campo Un campo fantástico Fantástico Y un entorno Maravilloso Aprovechenlo Sigan ese tema Y si usted está en Latinoamérica O en Estados Unidos O en Australia Que tenemos también Ollentes de Australia Por favor Escúchenlo Que seguro que les merece la pena venir ¿Les parece? Nos vemos ya mismo Hasta Nada Tres minutos Y estamos de vuelta Chao Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días Los días 15 16 y 17 de octubre Celebramos En el balneario de Mondariz La final Del séptimo circuito De golf senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta el golf En galicia Punto es Turismo de Galicia Junta de Galicia Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces Lodificación? Coaching-golf? ¿No? ¿No lees Aún el blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer ¿No le den paso a los del forza ¿No? 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 Internacionalizarse Exportar Exportar Puma4 Es la solución Somos una consultoría de alcance global Cada vez Cada vez tenemos Cada vez tenemos Más Empresas En el movimiento de rotación En cambio de sitio Igual las fracturas En el pie de apoyo Cuando terminas Sobrecargas El pie Puedes hacer las fracturas Del metacarpo Pero del pie que está adelante Si eres diestro El izquierdo Y si eres zurdo El derecho Yo no sé si te das a cuenta Y esto es un paréntesis Que nada tiene que ver En nuestros tiempos Nos corregían Yo era zurdo Y me corrigieron Y escribo con la derecha En cambio el pie He jugado toda mi vida Al fútbol Con el izquierdo ¿No? Pero curiosamente Cada vez se ven más En los campos de golf Más zurdos Más zurdos Porque claro La generación que viene por detrás Ya no les consideraban siniestros No Ya no se les corrige Y ya no se les corrige Y eso es muy bueno Eso fue una cosa Bueno no había conocimientos Para ellos Todo el mundo Era en todas partes Del mundo se hacía Sí en todas partes Y traumatizaban a esos pobres chicos Salían un poco ambidiestros Pero tenían un trauma Yo no A mí me corrigieron Desde el principio Hombre En principio una escritura Tiene sentido Porque si tú escribes con la izquierda Vas tapando lo que escribes Y lo borras Claro ¿No? Entonces es más lógico Que escribas con la derecha Pero si tú Lo tuyo le queda Pues él le queda No depende de eso Depende del lóbulo El lóbulo cerebral dominante Si es derecho o izquierdo Si es el derecho Vas a ser surdo Y si eres el izquierdo Vas a ser diez Claro Al contrario Siempre es al contrario Porque las fibras nerviosas Se entrecruzan arriba Igual que en los ojos Todas las fibras Se entrecruzan Bueno te he hecho un paréntesis Ahí en algo Que siempre me ha sorprendido Que cada vez Es que además lo veo Cada vez más En los campos de golf En las series de televisión En la gente joven En la gente joven Claro Como nosotros Sí, sí Como nosotros Especialmente Ya no Yo Yo creo que ya Desde mi generación Al menos en mi casa Yo recuerdo De mi época No se le corrigió a nadie Sí, a mí me corrigieron Y tengo Muchos sobrinos surdos Sí, claro Es que es muy natural también Debe ser Tiene que haber Una proporcionalidad Así que bueno Yo no sé si Eso es una de las cosas Que no sé Si se lesionan más Los surdos O los diestros Buena conclusión Efectivamente De mi idea No lo No lo he mirado Porque Bueno Yo no soy traumatólogo Pero bueno Aficionado Como aficionado al gol Me gustaría saber Cuál es la proporción Si los surdos Lo hacen mejor Que los diestros Vete tú a saber Eso sería muy Muy importante Y lo comentaremos En su momento No vas a venir más Si a ti te apetece Claro, supuesto Si esto es una Por ya de paso Lo comentamos Claro que sí Yo tengo una lesión De rodilla de derecha Que nada que ver Con la de la izquierda Que curiosamente Yo lo he comentado Contigo además Porque tú En un momento determinado Yo cuando te conocí Te dije Yo te he conocido En un hospital Hace un huevo de años Que estabas en urgencias Y como en urgencias Hay que hacer de todo Me trataste de la rodilla Decías No, pero eso hace Sería hace muchísimos años Pero muchísimos años Pero yo tengo ya Unos años Tío Entonces Y efectivamente Yo creo que era Era por ahí Y también hemos hablado Que tu hermano Está en el hospital Militar Gómezulla Etcétera, etcétera Que era donde más iba yo En aquel entonces Pero luego ya Un poquito más mayor Pues coincidió He tenido muchísimos problemas Durante casi dos años Con la rodilla Hasta que Las narices Se me han hinchado Y he decidido Volver a jugar He empezado a jugar He fortalecido mucho Los cuádrices Me ha desaparecido el dolor Y ya no tengo excusa Para decir que juego mal Por culpa de la rodilla Es que ya no me duele Y he llegado incluso A jugar Un campo de 18 hoyos Andando 5 kilómetros y pico Y no me duele ¿Cómo es posible Que alguien que tenga Completamente desviada La rodilla Como tú sabes Sí, si tienes Una angulada totalmente Una angulada Exacto Ese es el término ¿Cómo es posible Que haya podido superar Ese tema De esa manera? Yo que me he fijado Un poco en tu forma De jugar Tú no haces No te esfuerzas Exageradamente En la derecha En la derecha Te apoyas más En la pierna izquierda Claro Y sobre todo El golpe es mucho más pausado No pretendes romperla Ni sacarla del campo No, no, no Haces un swing Y además tienes La espalda muy recta Y terminas siempre Siempre recto Señores, tengo Un fan en mi swing Gracias No, no Hombre Yo me voy fijando En todo eso Porque yo tengo que aprender Yo creo que No lo hago Mal del todo Pero no tengo Muchos fallos Porque a mí se me olvida Porque no juego Tanto Y tanto Como quisiera Por los compromisos Esta temporada Vamos a jugar más Por los compromisos No puede No puede Te saco Te cojo De la oreja Y no lo vamos a jugar Sí Pero Yo creo que Gracias a que tú Has modificado Tu forma de jugar Me he modificado mucho Y te has Y te has protegido Y haces unos movimientos Muchos más Más delicados Incluso más útiles Muchos más útiles Porque he ganado Hasta en distancia Porque no intento romperla Lo que tú decías En ningún caso Juego con mucha más suavidad Y golpeo justo En esos 20 centímetros Que hay que golpear Al lado de la bola Ahí es donde le doy la velocidad Y sale perfecta la bola Alta Aunque salga alta Y a una distancia Ya nosotros no vamos a ganar torteos Vamos a jugar por divertirnos Pues coño Yo voy a ganar torteos Y es un consejo Para todos los amateurs Sí No rompan la bola Simplemente salgan a jugar Diviértanse Y cuídense Pues Haciendo con Oyendo los consejos De los profesores Que dicen Cómo pararte Cómo dar la swing Y estar en una posición correcta También El equipo es imperceptible Usar unos zapatos cómodos Una ropa cómoda Perfecta Sí Pues los zapatos Tienen que tener unos tacos blandos Que te protegen mejor Para las sesiones Y fundamentalmente eso Cuidarse Que no vamos a ganar nada Nosotros ya no vamos a ninguna No, ya no vamos a la Raider No, yo creo que no Yo No llegamos Un día a partir Me encantaría ir un día Pero eso es Eso es un sueño No, pero oye Los sueños se cumplen, eh Pero solo por jugar un ratito Con un gran de estos Que te diga bueno Qué bien, chaval Cómo lo estás haciendo Y que te dé un consejo Y un consejo Consejo y además Siempre buenísimo Seguro, ¿verdad? Serían fantásticos No le quitamos la alusión A la gente Pero seguro que hay muchos Amateurs por ahí Que deben ser fantásticos Y que pueden llegar A los Raiders tranquilamente Yo antes de tener Mi propia radio Mi propio canal de YouTube Trabajaba en una radio Que con un tío fantástico Que se llama Javier Jiménez Una buenísima persona Que definía El tema del golf Como Oye, ¿por qué no vamos a pasar Un buen Un bonito día de golf? Y tiene toda la razón Hay veces que se nos olvida Nos metemos en un campeonato Y tal Te obsesionas tanto Y tal Que se te olvida El pasar un bonito día de golf Y yo creo que en definitiva Es lo que tenemos que buscar, ¿no? Divertirse Lo que decías tú Yo eso Yo soy lo que busco en el golf Divertirme Pasármelo bien Disfrutar de un día maravilloso Porque mientras más bonito sea el día Más lo disfrutar Y vivir Que eso es lo fundamental Eso es parte de la vida Y disfrutar Es vivir Sí, porque además De pronto Las cosas se van Desaparecen Y hay que aprovechar el momento Y disfrutarlo a tope El tiempo Es limitado Y hay que Disfrutar de todo Y este deporte Que es tan bonito Merece la pena Merece la pena disfrutarlo Merece la pena Yo, la verdad Cuando tú decías Yo soy mucho más joven Que tú jugando al golf Tú decías que casi 40 años Entre 35 y 40 años, ¿no? Jugando al golf Yo nada más que 20 Bueno, esporádicamente Tampoco es que juegue yo Yo te digo Ahí va Dependiendo ¿Cuánto tiempo dedicas al golf? Dependiendo No sé Cada mes Voy una vez O cada dos meses Depende del trabajo Te lo tengo que cambiar, ¿eh? Ahora que ya llega uno a la madurez Ya tiene más tiempo libre Creo que en estos últimos dos años He jugado un poco más Pero porque los años anteriores Te dedicas, pues, a tu trabajo En el hospital A tu trabajo En la clínica privada Luego a la investigación A publicar, a reescribir Intentar ganar el premio Nobel Y resulta que no llegamos nunca, ¿verdad? Aunque lo intentamos, en serio Bueno, hay que intentar Pues, el problema de la medicina Es que tienes que seguir estudiando Siempre, claro Yo terminé medicina en el año 81 Y todavía sigo estudiando Sí, es curioso Los médicos siempre estáis en ello Y además os tiráis Seis años de carrera Cuatro de especialidad O interioridad O sea, son como 11, 10 años Pero luego para tú seguir Manteniéndote a un nivel Para concursar a un cargo X Llávese Pues, para un cargo fijo O para cualquier otra cosa O si quieres ascenderlo en toda la profesión Tienes que tener mucho puntaje Y ese puntaje se consigue estudiando Va a ser estudiando Va a ser estudiando No está nada mal. Ya estoy muy cerca de la jubilación. ¡Guau! ¿Pero tú te crees que te vas a jubilar? De aquí a cinco años todo cambia, macho. Bueno, puedo jugar más al gol. Eso te gustaría a ti, pero yo creo que antes de los 68, 70 no te jubilas. Entonces te lo van a alargar. Yo espero que no. Yo espero que nos dejen ir antes y así tendré más tiempo para el gol. Porque en cuanto te liberen, tienes muchos días para jugar. Sí, tienes mucho tiempo y muchos días, efectivamente. Tienes muchos días. ¿Te imaginas de una vida sin trabajar? Yo creo que va a ocurrir en menos de 10 años. Tienes que tener un hobby. Y ese hobby, este es perfecto. Yo creo que en menos de 10 años va a ocurrir. Sí, este hobby es perfecto. Otra de las cosas que me gusta mucho como hobby es la pesca. Porque te da serenidad. Pues lo hablamos el otro día, que me tienes que llevar a pescar. Que yo hace 25 años que no voy y me encanta. Yo lo comparo el gol con la pesca. El gol es un poquito más activo, pero... En la pesca las lesiones son más difíciles. Todo hay que decirlo, ¿no? Te puedes clavar en el suelo. Sí. Pero bueno, el otro es mucho más sereno, más introvertido. Pero siempre lo haces con un amigo. Ese es mi punto de compadre. Ahí está, ahí está, sí. Yo soy de los pescadores que va a pescar... Yo solo no voy. Siempre con un amigo. No, no, no tiene sentido. Igual que el gol. Siempre tienes que tener a alguien con él. Sí, sí, contigo. Y es como es divertido. A mí me gusta salir solo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Tú eres más profesional, ¿eh? No. Ese es el problema. Realmente, el momento más competitivo que tengo en el golf es cuando salgo a jugar contra mí. A ganarte a ti mismo. Claro. Es decir, mira, este es el objetivo que tienes hoy. Tienes que cumplirlo. Vamos a ver cómo lo haces. Me hablo mucho interiormente. Y cuando salgo a eso, es mucho más competitivo que un torneo, ¿eh? Muchísimo más. Pero yo no me meto con nadie. Solo es conmigo. Es una cuestión personal, ¿no? Claro. Y me gano, ¿eh? Me gano. Pero eso es autoconfianza. Eso es... Claro, es buscar autoconfianza. Tú has encontrado el motivo. Sí, señor. Sí, sí. Eres la primera persona que me contesta correctamente a eso. Es buscar la autoconfianza. Ahí es donde la encuentras. Si te ganas a ti mismo, si consigues superar tus propias barreras, ganas en confianza. Ganas mucha confianza, pues conseguir lo que tú te propongas. Esa es la idea. Esa es la idea. Te vas a escapar vivo, pero no por mucho tiempo. En la siguiente me tienes que hablar de Venezuela, de Ecuador, de Estados Unidos y de España y de tu vida. Que a mí me pasiona. Que ya sabes que te tengo mucho cariño. Encantado. Hablamos de eso. Y charlamos. Pero hemos llegado hasta aquí hoy. Brindo por ti. Brindo por ustedes, señoras, señores. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vengan a tomar el aperitivo al Dublin House. Vengan a comer, que les va a encantar. Aquí les esperamos. Y aquí les esperamos. Salud. Y hasta el próximo programa, amigo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Cuídate. Chao. Y gracias por haber estado. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos. El frescor, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con Número Escuchas Coaching Golf Radio www.puma4.com